Desde pequeños hemos escuchado que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Pero esta afirmación, que suena bastante dogmática, ¿es cierta? Hola, espero que estén muy bien. En esta cápsula del Centro de Ética Judicial reflexionaremos sobre los límites de los derechos humanos. Así es que tienen. Como ocurre con frecuencia en la ciencia jurídica, podemos encontrar dos posturas totalmente opuestas entre sí. La primera de ellas establece que los derechos se encuentran ilimitados. La segunda dice que los derechos, obviamente, tienen límites. Y dentro de esta podemos encontrar dos subdivisiones. La primera es la teoría de los límites internos y la segunda la teoría de los límites externos. Vayamos primero con aquellos que piensan que los derechos son limitados. Como se puede sospechar para esta teoría, los derechos son absolutos. Es el que bajo alguna circunstancia puede encontrar una frontera. Su disfrute puede hacerse de manera ilimitada. Esta postura es por lo menos ingenua porque parece desconocer que los derechos se encuentran todos en una constante dinámica de interrelación y que en algunos casos concretos habrá derechos cuyo ejercicio se oponga con el del otro. Sin embargo, esta teoría establece que bajo ninguna circunstancia los derechos se encuentran ilimitados. La segunda de las posturas, aquella que afirma que los derechos humanos sí tienen límites, establece que los derechos humanos pueden limitarse por su propia naturaleza, la teoría de los límites externos, o bien por otros bienes constitucionales u otros derechos humanos, es decir, la teoría de los límites externos. Hablemos primero de la teoría de los límites internos. Como lo adelantábamos, para esta teoría los límites están dados por la naturaleza propia del derecho. Es decir, de la naturaleza de las cosas, de la naturaleza del derecho y la finalidad del derecho será que los límites deriven. En esas circunstancias los derechos se hallan, se encuentran. El trabajo judicial y el trabajo de cualquier operador jurídico será entonces simplemente descubrir cuáles son los límites. Para la postura de la teoría de los límites externos, entonces no precisamente se hallan, se encuentran o se descubren los límites, sino que más bien se añaden. ¿Cuáles pueden ser los límites externos de los derechos humanos para esta teoría? Como lo adelantábamos, bienes, principios constitucionales y también otros derechos humanos. De asumirse esta postura, tendría que aceptarse que los derechos humanos terminen siendo limitados por los derechos de alguien más que en un caso concreto intente ejercer ese derecho. Esto implicaría aceptar que los derechos pueden chocar entre sí. Ahora bien, para quienes afirman que los derechos humanos se encuentran limitados por su propia naturaleza, hay un problema. Dependerá de un buen trabajo argumentativo que los derechos humanos se encuentren limitados de manera legítima. Y también será necesario determinar cuál es el alcance propio del derecho para determinar quién lo goza, quién lo disfruta de manera legítima y quién está abusando de dicho derecho. Estos últimos conceptos son importantes porque establecen una gran distinción con respecto a la segunda de las posturas, a la teoría de los límites externos. Porque para la teoría de los límites internos, el derecho o se disfruta legítimamente o simplemente se abusa de él. En cambio, para la teoría de los límites externos, el disfrute del derecho puede resultar en algunos casos incompatible con otro derecho en juego, a pesar de que ambos tengan un alcance que permita legítimamente disfrutar de ellos. Esto es un grave problema, porque entonces, como decíamos, los límites se tienen que añadir. Los límites vienen dados por la actividad del juez. La sentencia terminará diciendo cuál es el derecho que se escoge y por qué. Y esto equivale a una violación de los derechos humanos. Entonces, parece que la teoría de los límites internos es la mejor de las opciones. Sin embargo, de todos modos plantea inconvenientes prácticos. Por ejemplo, el trabajo argumentativo puede provocar que, por una falla en el razonamiento o bien por un exceso o un defecto en la creatividad judicial o del operador jurídico de que se trate, el derecho termine siendo conculcado o termine siendo reconocido de manera indebida. Esto nos tiene que dejar con la siguiente reflexión. Si bien es cierto que, al final, parece que los derechos humanos no encuentran su límite en donde empiezan los de los demás, como nos habían dicho por muchos años, la realidad es que los derechos sí tienen un límite. El punto es encontrarlo de manera definitiva y saber sostener esos límites a efecto de que los derechos humanos se encuentren protegidos como debe ser en los casos concretos. Eso da para una siguiente reflexión. Preguntarnos si el trabajo del juez o de un operador jurídico dado es lo suficientemente legítimo como para permitir que el derecho se proteja correctamente. Y también nos tiene que hacer preguntarnos sobre cuáles son las obligaciones del juez para que este trabajo argumentativo, en efecto, le dé legitimidad a su sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!